Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Hoy te entrego las riendas de mi corazón Hoy te entrego las riendas de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme Hoy te entrego las riendas de mi corazón Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón